El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, dio inicio a las actividades que se realizarán durante la semana, con motivo del 19 aniversario de este organismo defensor, inaugurando la primera Feria del Libro de Derechos Humanos. La primera Feria del Libro de Derechos Humanos busca hacer desequible esta literatura, para quienes la necesitan para trabajar, para quienes deseen saber más acerca de sus derechos, y para estimular a los académicos para que escriban más sobre derechos humanos, así como para que conozcan a las editoriales que están interesadas en publicar sobre estos temas. Para difundir, sobre todo que es la primera vez que la Comisión de los Derechos Humanos del DF tiene una Feria del Libro, y en la cuestión cultural, y en la cuestión de ciencias penales, o en otros temas. ¿Qué duración tiene este evento? Tres días. En especial el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ¿qué tipo de literatura ofrece? Más que nada está enfocada a lo que es derecho jurídico, derecho penal, todo lo que es criminología, ciencias forenses, pero bueno, nosotros somos un organismo, dependemos de la PGR, pero somos un organismo independiente, y todo lo que es maestrías, posgrados, se ven aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Como pueden ver, tenemos todo lo que es litigación penal, que se basa ahorita en lo que son los juicios orales, que es lo que está empezando. En esta feria participan más de 50 editoriales, y estará abierta al público hasta el miércoles 3 de octubre. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.